Bueno, hay novedades importantes de última hora sobre el futuro de Leo Messi. Vamos a ver qué han dicho desde Barcelona y luego lo más importante, ¿por qué lo dicen? Bueno, vamos por partes y vamos a ver qué es lo que ha comentado Mateo Alemania al respecto, que habló para Dazen justo antes de iniciar el último partido de liga entre Celta y FC Barcelona y es que dejó una frase lapidaria para muchos culés sobre el posible regreso de Leo Messi al FC Barcelona. Se le vio incluso algo pesimista, este fue el mensaje, es un tema que cuando se resuelva daremos las explicaciones que correspondan, tenemos que esperar muchas cosas, no puedo decir nada más, pero no se quedó ahí y agregó lo siguiente, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta con respecto a Messi, incluida la aprobación de la liga, no se pueden dar detalles hasta que se resuelva este tema, estaremos esperando. Otra parte importante en todo esto es la liga, porque tiene que aprobar el plan de viabilidad presentado por el Barcelona imprescindible a la hora de poder reforzar el equipo ya sea con Leo Messi o con otros refuerzos. En este caso, el presidente de la liga, Javier Tebas, fue preguntado por el posible regreso de Messi a la liga española y ojo a sus palabras, Messi, la pregunta es para el Barcelona, no para mí, así contestó a un aficionado en estas últimas horas y es que como decimos, el Barcelona sigue pendiente de recibir el ok de la liga a la propuesta del plan de viabilidad y solo en el caso de que sea aceptado dicho plan por la liga, entonces el presidente Laporta pueda hacerle una oferta, una propuesta concreta a Leo Messi, que recordemos, le dio un ultimátum al Barcelona de unos días para poder recibir dicha oferta. El otro gran problema del Barcelona, aparte de la aprobación o no del plan de viabilidad, es la competencia que tiene para poder fichar a Messi, el al-il-al del Arabia Saudí, es el rival más temible de los azulgranas y ojo al respecto de la noticia del diario Sport, que ha indicado que ojo, comisarios precisamente del equipo árabe viajaron hasta la capital de Francia, hasta París, para reunirse con el entorno de Leo Messi con la premisa de convencer de una vez por todas a Leo Messi para que fiche y pueda jugar en la liga árabe El plan del al-il-al era el de anunciar el fichaje del crack argentino este martes 6 de junio pero en este sentido, el tiempo corre en su contra porque aún no se ha llegado a un acuerdo con el propio Leo Messi Además, el diario Sport en esta noticia comenta que la oferta es irrechazable Ni siquiera el Inter de Miami y el Barcelona se acercarían a estas cifras que pone encima de la mesa el conjunto árabe Y ahí también el pesimismo que denotan las palabras de Mateo Alemán Atentos a lo que está sucediendo en París el día después de la despedida de Leo Messi en su último partido del Paris Saint-Germain en Ligue 1 Vamos por partes el mismo día del partido, en concreto en la previa el Paris Saint-Germain hizo oficial la salida de Messi del club Con un breve comunicado que decía lo siguiente, tras dos temporadas en la capital La aventura entre Leo Messi y el Paris Saint-Germain llegará a su fin a finales del ejercicio 22-23 El club desea con cierta emoción muchos más éxitos a Leo Messi para el resto de su carrera Esto como decíamos era lo que decía el club En la misma web Messi dejó unas sentidas palabras también de despedida Las siguientes gracias al club, a la ciudad de París y a sus habitantes por estos dos años Les deseo lo mejor para el futuro Pero cuando dio comienzo el partido la cruda realidad fue vivida de nuevo por Leo Messi Y es que hubo pitidos y abucheos para el argentino desde la grada del Parque de los Príncipes En concreto se silbó a Messi cuando se anunció su nombre por megafonía Y después al saltar al terreno de juego junto a sus tres hijos No fue por tanto una despedida en condiciones para el mejor jugador de la historia El que se ha querido despedir también de Messi es su gran amigo y compañero el brasileño Neymar Que ha querido dejar su mensaje al argentino en redes sociales diciendo lo siguiente Hermano no salió como pensábamos pero intentamos de todo Fue un placer compartir dos años más contigo Ese fue el emocionado mensaje de Neymar Que además le deseó lo mejor para el futuro Mucha suerte en tu nueva etapa y que seas muy feliz Te quiero Así lo dijo Neymar También quiso dejar su despedida al presidente en Asera el Klaifi Con este mensaje me gustaría agradecer a Leo por sus dos temporadas en París Ver a un 7 veces ganador del Balón de Oro en el Russian Blue y en el Parque de los Príncipes Ganando títulos consecutivos de la LIC 1 e inspirando a nuestros jóvenes jugadores Ha sido un placer Su contribución al Paris Saint Germain y al LIC 1 no puede subestimarse Y le deseamos a Leo y a su familia todo lo mejor para el futuro Así lleno de elogios al Klaifi a Leo Messi en su último partido Por tanto así están siendo los últimos días de Messi en París Y con todo el mundo del fútbol expectante Una de las últimas personalidades que se ha pronunciado al respecto Es el argentino Javier Saviola, ex jugador del Barcelona Que también ha querido dejar su opinión al respecto Diciendo que estamos todos expectantes Yo creo que todos estamos de la misma manera Esperando a ver que decisión toma También habló sobre el deseo de Xavi Hernández De tener a Messi de nuevo en el club Él ya habló de las ganas que tiene de que Leo vuelva a lo mismo La gente se vuelve loca porque Leo esté otra vez en el club donde lo vio nacer Pero bueno, hay otras cosas que se nos escapan Ojo a estas novedades de última hora en el futuro de Leo Messi Empezamos por una noticia que llega desde Estados Unidos Como todos sabréis hay un interés importante del Inter de Miami de David Beckham En la figura de Leo Messi de cara a la próxima temporada Y ya le ha llegado una oferta formal a Messi del equipo de Florida Una oferta que ya están analizando desde el entorno del crack de Rosario Vamos con los detalles Por un lado Messi podría encontrarse con Sergio Busquets Amigo y ex compañero suyo en el FC Barcelona Que también es deseado por el equipo de Florida Además Messi tiene casa allí Y por tanto se aclimataría él y su familia muy fácilmente a la ciudad Por otra parte está el montante económico de la oferta Unos 50 millones de euros anuales con una duración muy interesante del contrato Cuatro años Recordemos que este mismo mes de junio Messi va a cumplir los 36 Pero lo que hace más dudar a Leo Messi del Inter de Miami Es el hecho de tener un estado de forma competitivo para llegar a la Copa América 2024 De ahí también el deseo de seguir al primer nivel de Leo Messi Por tanto esta oferta del Inter de Miami podría abrir la opción Después de una posible cesión del equipo estadounidense al FC Barcelona En calidad de cedido durante un periodo que podría ir de los 6 meses a los 18 Esta opción podría ganar enteros en el caso de un contrato como decimos de 4 años Y otra opción que podría tener a su favor el Inter de Miami Podría ser el Tata Martino Y es que el equipo estadounidense ha despedido a Phil Neville Por los malos resultados del equipo Y aparece ahí la figura de Tata Martino Técnico argentino que ya estuvo en el Barcelona con Leo Messi El Inter de Miami estaría pensando en él para ocupar el lugar que ha dejado el inglés Pero la opción de la MLS no es la única que baraja Leo Messi En concreto la de Arabia tiene muchos enteros Ya que la oferta es mucho mayor a nivel económico Y tanto Messi como otras figuras del fútbol como Karim Benzema También están muy pendientes de poder llegar al fútbol árabe de cara a la próxima temporada